Voy a realizar una cata comparativa de tres Kentucky Strike Bourbon Barrel Proof. Whiskies producidos en el estado de Kentucky de tipo Strike Bourbon que no tiene colorante. Y además al decirnos que es Barrel Proof sabemos que la diferencia de la agravación alcohólica del embotellado con respecto al de momento de introducir el destilado en la barrica no es superior a 2 grados proof. El Wild Turkey se embotelló a 58.4 ABB. En el caso del Bullet que viene a 58.3 ABB el Eliech Krey declarando edad de 12 años se embotella a 60.1 ABB. Bien vamos a la boca y al final esa es mi experiencia esa es mi opinión igual me pasa con otros whisky también. Creo que son whisky para tomar muy tranquilos despacito. Si les gustó a disfrutar.